¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué rico beso! De eso se trata la vida. De estar con las personas que amas y que le dan sentido a cada día de nuestra vida. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No, Alejandro! ¡No, no! ¡No! ¡No, Alejandro! Germán Blanca Rosa García, estás condenado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. ¡No! ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Yo no maté a mi esposa! ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No está bien! Disculpa, mira, te desperto otra vez. No, ni te fijes. Igual ya es hora de levantarnos. Por lo visto, tuviste la misma pesadilla de siempre. Sí. Nunca me quitaré de la cabeza la noche en que vi a mi esposa muerta. Me culparon a mí. Pero pronto podrás demostrar que eres inocente. Espero esta vez poder lograr. Han pasado 20 años y nadie ha creído en mí. Pero todo este tiempo te sirvió para estudiar la carrera de leyes. Y eres abogado. Aún así, me han puesto muchas trabas. Siempre me ponen un pretexto para no dejarme salir de aquí. Muero de ganas de ver a mi hijo Rodrigo. Desde que entré aquí no he vuelto a saber de él. Rodrigo, antes de que te vayas a la universidad, solo quiero recordarte que hoy es la misa por el aniversario luctuoso de tu mamá. Y no puedes faltar. Ahí voy a estar, no te preocupes. Nos vemos más tarde. Veinte años. Veinte años que ese maldito le quitó la vida a mi hija. Mi amor, ¿qué te parece si después de la escuela nos vamos a la plaza y nos olvidamos de todos los exámenes? Sí quiero, pero no puedo. Es la misa de mi mamá. Sí, es cierto. Ya se me estaba olvidando. ¿Quieres que te acompañe? Sí, sí. No me gusta ir a nada a esas misas. Menos uno. Bueno, no tiene nada de malo que sigan recordando a tu mamá. Esta misa solamente sirve para recordar que mi mamá está muerta y que mi papá fue el que la mató. Además de ser huérfano, soy el hijo de un asesino y en mi casa hay un constante recordatorio de lo que pasó. Mi abuela no deja que lo olvide. Gracias por acompañarnos, Braulio. Es bueno contar con tu apoyo. Y siempre contará con él, señora. Sabe que me duele tanto como usted la partida de Alejandra. Fue un error el que no se haya casado contigo. Su vida hubiera sido otra. Al menos seguiría viva. Voy con Irene a la recámara. Me avisan cuando esté la comida. Mejor vayan al jardín. Sabes que no me gusta que se encierren en tu recámara. Pues no vamos a hacer nada malo. Como usted diga, señora Begoña. ¿Cuánta falta le hizo su madre? Yo he tratado de educarlo, pero Rodrigo es muy rebelde. Aún así, hizo un buen trabajo. Su nieto está por terminar la carrera y es buen muchacho. Eso no quiere decir que no necesite de Alejandra. Pero el infeliz de Germán tuvo que matarla. Maldita la hora en que ese infeliz apareció en su vida porque fue su perdición. Lo mismo digo, señora. Yo hubiera visto la cara y que le digo algo porque te cargue el payaso. ¿Por qué no te fijas? Pero si el que no se fijó fuiste tú. ¿Me estás diciendo menso? No, claro que no. Este me hace que te voy a partir tu mandarín en gajos para que aprendas a respetarme, ¿eh? ¿Qué pasó, Chino? ¿Cómo está? Aquí, con tu protegido, dándole una lección para el que aprenda a ver por dónde camina. Pero si fue el Chino quien me empujó... Seguramente fue un accidente, el cual no se volverá a repetir, ¿verdad? Claro que no. Tendré más cuidado. Está bien. Voy a dejar pasar porque eres tú. Pero la próxima no se salva. ¡Vamos! Gracias. Ya te he dicho que no te metas con el Chino y su gente. No lo hago, pero tenía que darme toda la vuelta para llegar a la celda. Pues la próxima vez hazlo. El Chino me debe que le ayude en la defensa de su primo que también está aquí, pero créeme que un día lo voy a olvidar. Sí, estoy bien. A lo largo de todos estos años, no he sido escuchado para poder demostrar mi inocencia. En el expediente que tiene usted ahí en su poder, podrá ver que mi detención fue fuera de la ley y que nunca pudo demostrarse que yo fui quien mató a mi esposa. Pero usted era el único que estaba en la casa cuando la señora fue encontrada muerta. Es cierto. Pero tampoco hay nada que demuestre que yo la maté. Nunca se encontró el arma homicida. No se me dio la oportunidad de una defensa justa. Tengo que reconocer que eso es cierto. Su juicio fue muy apresurado y su abogado de oficio realmente no hizo nada por usted. Al contrario, permitió que las inconsistencias en su juicio... Por eso le pido que revalore mi caso. Yo no soy un homicida. Está bien. Le concederé su libertad. Aunque eso no quiere decir que usted no haya cometido el crimen del cual fue acusado. Pero soy inocente, señor juez. Y esa es la única verdad. Te lo lograste. Por fin vas a salir de aquí. Tardé 20 años, pero conseguí mi libertad. Me da mucho gusto, en serio. Aunque te voy a echar de menos. Eres como un padre para mí. Sabes que también te tengo un gran cariño. En este lugar se necesita contar con un buen amigo y tú lo has sido para mí. Y pronto tú también vas a salir de aquí. Yo llevo tu defensa y va muy avanzada. Pues eso espero, pero no estoy seguro. Ve cómo te fue a ti que eres inocente. En cambio yo, pues yo sí la regué y por eso estoy aquí. No, pero tu delito es menor. Te robaste el pan porque tus papás te corrieron de la casa. Térenlo por seguro que también lograré tu libertad. Muchas gracias, Germán. En verdad que me das esperanzas. Mientras tanto sigue echándole ganas. Pórtate bien y mantente alejado del chino. Sí, no te preocupes. Me va a portar muy bien para salir lo más pronto posible de aquí. Muchas gracias. Ya verá que sería un muy buen inquilino. Muy bien. Hasta luego. Aquí será el inicio de mi nueva vida. Tengo tanto que agradecerte, madre mía. Nunca me dejaste solo en mis peores momentos. Siempre me sentí acompañado por ti. Y ahora que conseguí mi libertad, llegó la hora de recuperar a mi hijo. Tengo que buscar a Rodrigo para que sepa que estoy libre y podamos volver a estar juntos. Tengo que hablar con la señora. Tengo que hablar con la señora. ¿Qué haces aquí? Quiero ver a mi hijo. Tiene que saber que estoy libre. ¿Cómo saliste? Si se supone que te ibas a pudrir en la cárcel. Con todo el dinero del mundo pudo evitar que yo lograra mi libertad. ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo. No. No complique más las cosas, señora. Porque no podré evitarlo. ¿Dónde está Rodrigo? Lárgate. Lárgate si no quieres que te mande echar como la rata que eres. Insúlteme todo lo que quieras, señora. No podré evitar que yo busque a mi hijo. ¡Lárgate! 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 ¡Maldito! Poco te durará el gusto. ¿Licenciado Barragán? ¿Cómo es posible que Germán esté libre? ¡Venga inmediatamente a mi casa! ¿Cómo permitió que Germán saliera libre? Él debería estarse pudriendo en la cárcel. Disculpe, pero es algo que no puedo controlar. El juez determinó que el juicio de Germán estuvo lleno de inconsistencias. Si una vez logré que entrara a la cárcel, volveré a hacerlo. Pague el dinero que sea necesario, pero Germán tiene que estar en la cárcel lo antes posible. Ya no será tan fácil, señora. Las cosas han cambiado. No hay nada que con dinero no pueda lograrse. Eso era antes. Ahora Germán puede hacer una denuncia pública en las redes sociales. Y usted saldría perjudicada. No me venga con tonterías, licenciado. ¿A mí qué me importan las redes sociales? Lo único que estoy haciendo es protegerla, señora. Porque su nombre se vería envuelto en un escándalo. Y créame, no le conviene. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que quedarme de brazos cruzados mientras ese asesino está libre? Señora, por el momento no se puede hacer nada legalmente. Entonces, no te necesito. Vete. Sí, señora. Con permiso. Germán aún no ha pagado lo suficiente por la muerte de mi hija. No puedes imaginarte el impacto que sentí al ver a Germán en esta casa. ¿Y dices que quiere verme? Sí, pero tú no puedes aceptarlo. No olvides que por su culpa creciste sin tu mamá. No lo olvido. Te encargas de recordármelo muy seguido, abuela. Porque necesito que siempre lo tengas presente. Ese hombre nos causó un gran daño. ¿A ti no te duele que tu mamá no esté con nosotros? Claro que me duele, pero eso no quita que sea mi papá. Eso es lo peor. No pensó en ti ni en mí cuando mató a tu madre. No le importaste ni un momento cuando se manchó las manos con la sangre de mi hija. ¿Por qué lo hizo, abuela? ¿Por qué la mató? No lo sé. Nunca lo reconoció en el juicio. Solo dijo una mentira tras otra para evitar ir preso, pero no lo logró. Él es el único culpable. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Primero me sacas de la cárcel y luego me das un techo a dónde vivir. Ni mis papás se preocupan tanto por mí. Tal vez no te sientes preparado, pero cuando te sientas listo, ve a buscarlos para que sepan de ti. Y no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Date la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto al irlos a buscar. Sí, pues lo voy a pensar. ¿Y cómo van las cosas con tu hijo? Pues la verdad, casi no he sabido nada de él. Su abuela no me deja acercarme a su casa. Y la verdad, no he sabido cómo contactarlo. No he conseguido su teléfono. ¿Ya intentaste buscarlo por las redes sociales? No. Cuando entré preso no se usaba eso de las redes sociales. La verdad, pues todavía ni les entiendo. No, pero seguro que sí las usa. Mira, ¿tienes un teléfono con internet? Pues compré este para tener un teléfono que dar cuando consiga clientes. No, pues este sirve. ¿Y cómo que no has conseguido clientes si eres tan buen abogado? Pues no tengo los recursos para montar un despacho. Todavía tengo dinero, pero no es el suficiente. Pues mira, con lo que yo junté haciendo artesanías y lo que a ti te queda, podemos juntar para rentar tu despacho y yo puedo ser tu ayudante. Pero bueno, primero lo primero, hay que buscar el perfil de tu hijo. Mira. Me tiene inquieta el silencio de Germán. Quiere saber de Rodrigo, pero no se le ha acercado. Es posible que no sepa bien dónde localizarlo. Tal vez, pero estoy segura que no se va a quedar tranquilo. Por eso necesito de ti. Tenga por seguro que cuenta conmigo para lo que sea. Haré lo que usted me pida para alejar a Rodrigo de ese asesino. Siendo así, voy a pedirte que averigües dónde está. Más vale tenerlo vigilado para que no nos sorprenda. Oye, si quieres, hoy sí te invito a la plaza. Es más, vamos al cine, ¿va? Oye, ahí me late y hay una peli que tengo muchas ganas de ver. Ok. ¿Eres Rodrigo Blanca Rosa? Sí, ¿y ustedes? Soy yo, tu padre. Ya estoy libre. No te había podido localizar porque no tenía manera. Pero ahora que estoy libre, pues... No quiero que te me vuelvas a acercar. Pero hijo, dame la oportunidad de decirte lo que pasó. Tienes que saber la verdad. Para mí el que tendría que estar muerto eres tú. ¡No me toques! Desde el día que mataste a mi mamá, tú dejaste de existir para mí. ¡No me toques! 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 Hiciste muy bien en rechazar a ese hombre. Espero que con esto le quede claro que debe de estar lejos de nuestras vidas. Pues, no sé, tal vez... Tal vez hice mal. Siempre he querido preguntarle por qué mató a mi mamá y se lo pude haber preguntado. ¿Y qué ganas con saberlo? Por el motivo que lo haya hecho, las consecuencias son las mismas. Pues sí. Pero al menos así podría estar más tranquilo. ¡No, Rodrigo! ¡Eso no te dará tranquilidad! Al contrario. Vas a quedar como un tonto si crees en él. Lo único que debe darte tranquilidad es estar lejos de ese hombre. No permitas que ese asesino entre a tu vida. No esperaba que mi hijo me recibiera con los brazos abiertos, pero... la verdad es que me dolió mucho que ni siquiera existo para él. Pero de seguro no lo dijo en serio. No lo sé. En sus ojos le vi mucho resentimiento. Es porque te creé el asesino de su mamá. Pero él tiene que saber la verdad. Y el hecho de que estés libre tiene que ser prueba suficiente para que sepa que eres inocente. Pues ya ves que no. Han sido muchos años en los que Rodrigo ha crecido creyéndome culpable. ¿Con el perfil que me creaste puedo ponerme en contacto con quien sea? Sí, si está en la misma red social, sí. ¿Por qué? Se me está ocurriendo una idea. Bueno, pero acuérdate que al rato tenemos que ir a ver lo de la renta del despacho que vamos a ocupar. Sí, no, no te preocupes, vamos a llegar a tiempo, pero esto es muy importante. Tengo que buscar a Irene. Rodrigo la ama y... y sé que lo puede convencer de verme. No...